Díganme si parece que Giselle hace menos de una semana, hace seis días exactamente se realizó y se puso sus senos nuevos, ¿a que no? Sí, perfectamente, estoy completa, estoy incluso trabajando ya y todo. Pero ¿cómo es posible que no haya hecho una semana y ya tú estés trabajando, muchacha? Hace seis días de mi operación y ya estoy trabajando y todo, todo me fue muy bien. Obviamente, si estás trabajando ya es que no hay dolor, no hay molestia, no hay problema. Para nada, para nada, para nada, tuve dolor los dos primeros días, pero solamente una incomodidad, pero todo está perfectamente. Es que ya tú querías estrenarte esas blusas con la espalda de afuera. No, 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 de hecho ya me las estoy estrenando ya. Con la espalda de afuera, nada de sostén, nada de nada. Nada, nada, nada. Qué rico. Así mismo. Allá las que se tengan que poner esos ajustadores con implante, allá las que tengan que ponerse sus camisas por aquí y hasta aquí, con todo aquello que levante, tú no eres esa. No, para nada. Esa y si estás trabajando es porque hacía tres días que ya no tenías dolor de ningún tipo. No, para nada. Estoy súper bien, no tengo, tengo incomodidad normal de los senos, pero nada de dolor, nada de, 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 molestia, la molestia, la molestia que causa un procedimiento y un peso nuevo a tu cuerpo. Y un peso nuevo a mi cuerpo exacto, pero no todo. Pero se ven muy naturales, está, escogiste un, un peso muy bonito, te ayudó el doctor o tú traías? No, la verdad que te estoy muy buen doctor, te estoy muy bien, súper bien, súper bien todo, en la operación. Él me ayudó a escoger lo que más o menos iba con mi cuerpo, con mi talla, con todo. Claro, porque a veces nosotras tenemos una idea, queremos que sean de un tamaño específico, pero obviamente a veces nuestro cuerpo pide o necesita un tamaño, un tamaño o menor, porque a lo mejor tenemos la espalda mucho más ancha de lo que pensamos nosotras mismas, o a lo mejor menor porque no aguantamos la suficiente cantidad. Pero bueno, de eso se encargan los doctores de ayudarnos a escoger exactamente lo que necesitamos de eso, se encarga My Cosmetic Surgery. Cuéntame de los novios, cuéntame de la pareja si tienes. No, si tengo, si tengo, está bastante contenta, no me lo has podido ver todavía ni palpar, no puedo palpar el resultado. En eso estamos, poquito a poco, muéstrale y déjalo así. Pendiente. ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue la tensión aquí a la hora de someterte? Perfecto, todo ratidísimo, todas las consultas han sido rápidas, no he tenido ningún problema, muy buena tensión, todo muy bonito, todo muy perfecto la verdad. ¿Qué le dirías a las muchachas que no se acaban de decidir hacerse su implante, acomodarse sus imperfecciones? No, que esto, la verdad, que es lo mejor que hay, la verdad. Nunca vamos a quejarse por la manera de vestir. Yo te lo escucho. Esto no está preparado, señores. Esto es My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Y si no, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.